Una mujer de Florida de 84 años se proclamó como la ganadora del segundo mayor premio de la lotería de Estados Unidos, por lo que se embolsará 370 millones de dólares sin descontar los impuestos, indicaron funcionarios de la lotería en el estado. Gloria Mackenzie compró el boleto ganador del sorteo Powerball del 18 de mayo en una tienda de comestibles cerca de Tampa, dijo la secretaria de la lotería de Florida, Cynthia O'Connell. El importe del premio creció dramáticamente a medida que se acercaba la fecha del sorteo hasta llegar a 590 millones de dólares con funcionarios de la lotería de Florida vendiendo cada hora unos 45 mil dólares en boletos. En marzo pasado, Pedro Quesada, un migrante dominicano residente de Nueva Jersey, ganó 388 millones de dólares en la lotería Powerball que se juega en 42 entidades de Estados Unidos. Descontando los impuestos, se quedó con unos 151 millones de dólares.